A mi pueblo yo le canto este corrido Y al cantarlo se me enancha el corazón Porque siento que en el pecho no me cabe El orgullo de ser de Tampamolón Ubicado en la Guasteca Potosina Tierra pródiga en riqueza natural Donde nacen las mujeres más divinas Y los hombres que no se saben rajar Tampamolón pueblito de mis amores Que yo regazo donde yo mero nací Rinconcito que eres cuna de valientes Con orgullo yo mi vida doy por ti Échenle mis profesores del norte Mi señor El kiosquito que engalana la placita El pueblito viene siendo el corazón Una joya que llegó como regalo A esta tierra porque así lo quiso Dios Me rodean praderas llenas de ganado Y laderas bien sembradas de maíz Naranjales que se ven a la distancia Y un hermoso cielo azul Y un hermoso cielo azul ni que decir Tampamolón pueblito de mis amores Que yo regazo donde yo mero nací Rinconcito que eres cuna de valientes Con orgullo yo mi vida doy por ti Y un hermoso cielo azul ni que decir